Vale, pues ya estamos en los lesones marinenses y la verdad es que increíble que la verdad es que no, 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 no sabrían. Buenos días, ya desde Barreiriñas nos acabamos de levantar en el hostel en Boas Manos de aquí de Barreiriñas que la verdad es que nos han hecho una acogida fantástica y ahora vamos a desayunar que nos acaban de preparar el desayuno y a ver si podemos hacer el tour hoy de los lenzones marinenses, ahora os contamos. Perfecto, pues ya nos han venido a recoger a nuestro super hostel en Boas Manos de Barreiriña, ha venido a recogernos el chico del tour con el que vamos a hacer el recorrido por los lenzones marinenses y nada, acabamos de llegar al puerto porque tenemos que bajarnos ahora de lo que es el 4x4, subir a un transbordador y ya seguiremos al otro lado que es donde está el parque natural de los lenzones marinenses. Ahora están desinflando las ruedas de los coches para que tenga bastante agarre en las dunas, en esa especie de desierto que ahora os vamos a enseñar y que tenemos un montón de ganas de ver desde hace mucho tiempo que vimos que esto existía y teníamos muchas ganas de estar aquí, así que a ver si está tan bonito como esperamos. ¡Suscríbete al canal! Después de unos cuantos minutos en el 4x4, un tanto movedizos, hemos llegado a esta zona de aquí, que es donde ya nos bajamos y seguimos el camino a pie. Así que parece que pinta un buen día, vamos a ver. Vale, pues ya estamos en los lenzones marinenses y la verdad es que es algo increíble, que la verdad es que no sabría ni explicarlo, o sea, no se puede explicar. Es un paisaje lunar, es brutal, ahora os lo voy a enseñar ya. Acabamos de llegar a una de las 10.000 lagunas que hay aquí en los lenzones marinenses cuando llueve mucho y nada, vamos a estar aquí un ratito, vamos a pegarnos un baño. Aquí está Lidia y a disfrutar de estas aguas cristalinas, ahora os enseñamos cómo son las aguas aquí en los lenzones marinenses. Bueno, pues ya hemos terminado nuestra visita de la mañana de la Lagoa Plata y ahora nos vamos a ir a comer. Y esta tarde volveremos para ver la que se supone que es la más bonita de todas, como bien indica su nombre, la Lagoa Bonita. Así que nada, vamos a hacer día completo de lesión marinenses, que ya que estamos aquí... Pues sí, la verdad yo tenía muchísimas ganas de venir aquí y es impresionante. Ya que estamos aquí hay que aprovechar. Estamos ya ready para hacer el segundo tour, ¿hacia dónde es, Carlos? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ir a ver la Lagoa Bonita, esta mañana hemos visto la Lagoa Prata y ahora la Lagoa Bonita. Así que nada, vamos con los mismos outfits, porque no nos ha dado... Estamos fascinados con este lugar. No nos ha dado tiempo a cambiarnos, pero la verdad que sí, o sea, les son marinenses... O sea, hemos hecho un check muy grande. Top mundial, que tenemos muchas ganas y no desplaudo. Ya hemos desembarcado, nos han dejado aquí en una especie de campamento. Y nada, vamos a ver si llegamos ya a la Lagoa Bonita, que ya veis hace una hora su nombre y es muy bonita. Vamos a ver el atardecer desde ahí, que eso la verdad es que tiene muy buena pinta. Primero vamos a hacer una parada en la Lagoa de Ocasio, que es esta que tengo aquí detrás, que ahora os enseñaré bien. Y luego ya iremos a la Lagoa Bonita a ver el atardecer. Así que vamos a pegarnos unos baños aquí y a disfrutar, la verdad es que está preciosa. No sabría así deciros que es más bonito o menos bonito que esta mañana, porque es increíble. Esto es, como he dicho antes, es increíble. O sea, es que no se puede ni explicar. No sé si hace justicia lo que veis, pero es único en el mundo. Y como ya os he dicho, vale muchísimo la pena venir aquí. Es brutal. La verdad es que no se puede escribir con palabras, así que por eso os pongo estas imágenes para que lo alucinéis. Increíble paisaje. Ahora tengo palabra alguna. ¡Palabra alguna! ¡Palabra alguna! ¡Vamos! 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 Y bueno, con estas increíbles vistas nos despedimos de los lesiones marinenses, que la verdad es que estábamos hablando ahora que no sabemos por qué no es una de las maravillas naturales del mundo. Así que vamos a postular para que sea candidata para eso porque es único, especial, increíble y lo dicho, si podéis venir aquí, no os lo perdáis. Ya estamos ya a puntito de volver al hostel, estamos aquí en lo que es el cruce de transfer del río. Y nada, pues aquí hay unos puestecitos para, como ha sido un trayecto bastante largo de 4x4, pues aquí puedes alimentarte un poco con productos locales. Pues muy buenos días desde Barre Iriñas, hoy va a ser nuestro último día, ya nos vamos dirección a nuestro nuevo destino, pero no nos podemos ir de Barre Iriñas sin enseñaros lo que tengo aquí detrás. ¿Dónde estamos? Estamos en el hostel donde nos hemos alojado en estos tres días en Barre Iriñas, que la verdad es que nos han tratado fantástico y como bien indica su nombre, hemos estado en muy buenas manos. Así que os vamos a enseñar el hostel en boas manos de aquí, de Barre Iriñas, para que si queréis venir a ver los restaurantes mariñenses, sepáis que este es un muy buen sitio para quedarse. Acompáñadme. Tienen recepción 24 horas. Vamos. Tieneis habitaciones compartidas como esta y también tenéis habitaciones privadas, todas ellas con baño. Y hay cuartos femeninos, cuartos masculinos y cuartos mixtos. Tenéis desayuno incluido todas las mañanas y os sirven aquí de 7 y media a 9. Aquí tenéis una terraza para estar chilling, leer, trabajar con el ordenador y todo lo que queráis. Tenéis wifi en todo el hostel y así podréis postulear todas vuestras fotos de los lesons. Y lo más importante, desde aquí podéis contratar los tours y todas las guías para visitar los lesons marianenses. A nosotros la verdad es que nos han hecho un precio fantástico, nos ha costado un poquito más barato de lo que habíamos visto por ahí. Así que si queréis unos buenos tours económicos, relación calidad-precio y que veáis lo mejor de los lesons marianenses, aquí en el hostel en boas manos los podéis contratar. Vienen hasta aquí a recoger los guías, os llevan a los lesons y luego os devuelven. Decir que este hostel lo adquirieron hace muy poquito y que siguen trabajando, reformando y actualizando porque lo construyeron de cero. Así que seguramente cuando vengáis no tendrá nada que ver con lo que os hemos enseñado, será mucho mejor. Así que no lo dudéis, si queréis conocer los lesons marianenses aquí en Barri Niñas, alojados en el hostel en Bogas Man. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajando Suave, ¿dónde nos encontramos ahora Lidy? Hemos venido a visitar ahora el mercado ver o peso que es... ¡Gracias! ¡Somó mis fuerzas, eh! ¡Sí! ¡Gracias!